Un 80% será el avance que se tenga en la restauración de la Plaza Morelos y el Jardín Mártires de Uruapan al 31 de diciembre de 2011, fecha límite para entregar la obra, pero ante la falta de recursos económicos proveniente del gobierno del estado, no se podrá concluir en su totalidad como se hubiera querido. Isaac Meraz Monroy, encargado de la obra, señaló lo anterior y detalló que la inversión es tripartita, es decir, proviene del gobierno municipal, gobierno federal y gobierno estatal, el cual no depositó la parte que le correspondía. Uruapenses mostraron sus inconformidades en cuanto a la remodelación, dijeron que no es lo que esperaban de dichas plazas y consideran que es por falta de visión por parte de las autoridades. La verdad estaba muchísimo mejor antes y creo que fue dinero tirado a la basura totalmente, no me gustan nada, no veo ninguna mejoría la verdad en Europa. En mi punto de vista creo que faltan bancas, porque a la gente le gusta venir a dar la vuelta, sentarse en una banca y todo. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.